Música Estamos de regreso nuevamente en su programa En el Corazón de la Familia. Antes del corte hablábamos y pudimos observar la experiencia que están teniendo madres de familia en el proceso de intervención temprana en un centro de salud de acá de Managua. Vimos cómo están haciendo los ejercicios, las experiencias compartidas y el proceso que ellas están llevando en esta fase inicial de manejar la discapacidad de sus hijos. En esta oportunidad nos acompaña el matrimonio Fullerton Martínez, donde nos vienen a contar su experiencia como pareja, como padres de un hijo con trastorno de déficit de atención al e hiperactividad. Bienvenidos, mucho gusto señora Martínez. Señor Fullerton, gracias. Este programa va dirigido a los padres de familias que tienen un hijo con discapacidad. En el caso de ustedes, la necesidad de su hijo ha sido un trastorno, ¿verdad? Que no se asocia a discapacidad, pero de alguna u otra forma incide. Ha incidido fuertemente en la relación como pareja, como familia y sobre todo la parte evolutiva de su hijo, ¿verdad? En la inclusión de la sociedad. Nos gustaría saber que nos explicaran en una primera pregunta, ¿cómo fue que ustedes detectaron o cómo hicieron cuando ustedes veían de que en realidad era necesario o algo estaba pasando con su hijo? ¿Quién de los dos nos puede dar la respuesta? Yo puedo. En realidad quienes se dieron cuenta fueron los docentes. Por eso nosotros recomendamos a los padres que sean atentos a las recomendaciones de los docentes y de los médicos. En Manuel perfectamente se desarrolló como un niño totalmente normal. Jugaba, bailaba, muy alegre. Pero ya a los seis años aproximadamente, en el colegio, nos dijeron que era demasiado inquieto. De un modo que me costaba creerlo. Se metía abajo de la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, buscamos respuestas. Y lo llevamos donde la pediatra, que lo atendió desde su nacimiento. Le planteamos nuestras preocupaciones. Ella algo ya había observado y nos recomendó llevarlo donde un neurólogo. Y a partir de ahí, tuvo el diagnóstico de esta condición, de este trastorno hiperactivo. Ese fue el caso de nuestro hijo. Entonces, quiere decir que él tuvo una infancia normal, niño común que no expresaba ningún síntoma sobre el trastorno. Y ya llegando a la escuela, es que él empieza a manifestar los primeros síntomas. En este caso, señora Luis Martínez, nos comenta a su esposo que la tendencia de su hijo es con respecto a la hiperactividad. ¿Cómo abordaron ustedes? Me comentaba su esposo que tuvieron que ir un del pediatra, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue ese proceso para...? Sí, en realidad, él ingresó al primer grado, a un colegio privado. Y pues ahí nos llamaron al tiempo, a los dos meses, que Emanuel presentaba algunas conductas inadaptadas, ¿verdad? En lo que era la atención, la concentración, la relación con sus compañeros. Ya como mi esposo más o menos lo expresó. De manera que nos dijeron que teníamos que buscar ayuda. Sí. Y sí, pues hicimos eso. Fuimos en busca de ayuda, primeramente la pediatra, y ella nos mandó al neurólogo. La pediatra, desde que nuestro hijo nace, ella le vio alguna condición que no era verdad, no venía como los demás niños, no física. Sí. Si no, sobrepeso, por ejemplo, era un niño bastante obeso, también nació con asfixia, prácticamente nació muerto. Pero la pediatra lo único que nos pidió, o sea, a mí como mamá, que no trabajara, que me dedicara a él. Cinco años, pasé estimulando a Emanuel, la misma estimulación temprana que usted habló anteriormente, pero se la di en casa. Y ella no nos dijo por qué ni para qué, simplemente pues que lo hiciéramos. Empezamos a estimularlo, a comprarle muchos juguetes, sonidos, colores, música, etc. Entonces, supraescolar, pues muy bien. Y luego ya en la primaria, cuando fuimos ya al neurólogo, lógicamente también el neurólogo nos pregunta sobre la escuela, que quien lo remite en la escuela. Y sí, nos dio el diagnóstico del déficit atencional y hiperactividad. No es una discapacidad. Correcto. Ya no es una discapacidad, pero sí, ¿a dónde presenta más o menos la dificultad? En la etapa escolar, en la escuela. Entonces, cuando el niño va a la escuela, no se concentra, no pone atención, es impulsivo y hiperactivo. Una hiperactividad tanto verbal como corporal. El niño dice palabras fuera del lugar, fuera del tema, malas palabras muchas veces. Y el movimiento, el movimiento de mano, entonces todo esto intervino en su aprendizaje. Y luego el neurólogo nos mandó donde la psicóloga, porque sí tenía que tener una intervención psicológica el niño para primero poderle evaluar. Y así entramos en un proceso de poderle atender. Diferentes especialistas lo vieron, al Manuel. Y pues ellos llegaban, sí, a la conclusión que había que medicarlo. Porque era demasiada la hiperactividad. Con Oscar, en ningún momento, pues, quisimos medicarlo. Sabemos que es una droga que no es buena. A largo plazo tiene sus consecuencias. De manera, pues, que no optamos. Y visitamos también a un grupo, a una terapia grupal, a Panda, que ahora ya no está Panda. En ese momento estaba esta organización que era muy buena, que era sobre padres que tenían niños con este trastorno. Entonces, ahí, pues, todos compartíamos la experiencia y mirábamos que nuestros hijos eran tan normales como los demás niños. Lo único es en la escuela, ¿verdad? Y en la casa es un poquito que al resto de la familia no lo ven bien. Y entonces, ahí vino, pues, todo. Y al final terminamos con una terapia natural. Nos fuimos de la terapia, de la farmacológica, que nos recomendaban fármacos. Y terminamos con una terapia natural que sí, ahí nos fue muy bien. Porque como es trastorno, su causa es neurológica. Entonces, fuimos a una terapia de reeducación neurológica. Y ahí sí nos fue mucho mejor con el Manuel. Bueno, es increíble porque lo están contando fácil, ¿verdad? Pareciera fácil, pero en realidad nos han hablado de varias facetas. Abordamos la primera etapa, ¿se acuerdan? En el programa, como les comentaba, acerca de la estimulación temprana. Esta puede partir desde el hogar a través de un juego, del uso de diversos recursos. Chichile, una sonrisa, un cuento, cualquier tipo de objeto o de acciones que puedan estimular al niño. Nos están comprendiendo la madre de familia e hizo todo durante cinco años, ¿verdad? Cinco años. Cinco años, que es la etapa lúdica del niño donde ellos aprenden a través del juego y se manifiesta. Le dimos mucho amor, ¿verdad? Bastante amor porque independientemente, ¿verdad? Era nuestro hijo y en Manuel, pues, caminaba, hablaba, corría, todo bien. Solamente la parte escolar era la que venía más a dificultarse, pues, pero no, pues, nosotros. Hay un momento importante, ya cuando ellos entran a la escuela formal, tienen un bajón porque se enfrentan a la rigurosidad estricta de la disciplina del aula y ahí es donde sí es sumamente importante que los docentes se capaciten adecuadamente. Nosotros pasamos las mil y una noches. Escuelas que sí se esforzaban, pero al final del semestre nos querían decir que lo cambiáramos. Claro. Al final del curso nos solicitaban que lo trasladáramos, que ya no nos iban a dar matrícula. Fue una situación sumamente difícil en esta etapa de la educación primaria y secundaria. Por eso vemos el esfuerzo que se está haciendo por educar a través de este canal a los docentes, a los padres, para que tenuemos conciencia de la importancia de darles la inclusión necesaria. Él se sentía tan forzado en tanto que le afectó niveles de estrés, estados de ánimo, cambió. Era otra persona, nuestro hijo, al pequeñito, lindo y gracioso que era. Increíblemente, ellos van buscando cómo salir adelante. Llegó un momento en que él nos dijo, no quiero estar haciendo el quinto año, el cuarto año en una secundaria, me voy a la preparatoria de la UNAM. Y ahí las libertades que tenía le ayudaron grandemente. Comenzó a proyectarse, sacó muy buenas notas, ahora está estudiando diseño gráfico en la Universidad Centroamericana y está muy bien. Excelente, qué bueno. Bueno, yo los felicito, ¿verdad? Es increíble esta faceta que ustedes como padres de familia han tenido una experiencia bastante congruente a esta realidad, ¿verdad? Porque lo importante de esto es que ustedes como padres de familia tuvieron sus momentos críticos como pareja, abordaban la toma de decisión con respecto a la medicación, al tipo de cambio, a la búsqueda excesiva de especialista. Es un hijo único, ¿verdad? Y se encontraban en el proceso de dar la mejor atención oportuna al niño. Me llama mucho la atención que en la primera parte, entonces, el estancamiento surge en la escuela. En la escuela y es una realidad, ¿verdad? A veces como docentes tenemos el temor de cómo atender al niño y sobre todo el desconocimiento. Pero como decía su esposo, el Canal 6 también está implementando una estrategia en conjunto con el Ministerio de Educación, que es el curso de estrategia para el desarrollo de la educación incluyente, que viene a fortalecer con estrategia metodológica a los docentes en el marco de la educación incluyente. Y esto viene a vincular el trabajo, ¿verdad? En pro de la educación de los niños. Nadie puede estar fuera del sistema educativo. Y como docentes tenemos la responsabilidad de prepararnos, de educarnos, de estar en constante investigación para buscar las estrategias metodológicas más oportunas para atender a cualquier niño. Yo les agradezco esta experiencia, este compartir, ¿verdad? Y los felicito porque el hecho de que su hijo ya esté en la universidad es un caso muy loable, ¿verdad? El joven esperemos que cumpla, conlleve sus estudios universitarios y podamos nosotros retomarlo más adelante como otro caso de éxito, ¿verdad? En este programa que podamos ser presentados. Yo les agradezco su presentación. Y familia nicaragüense, ustedes lo acaban de ver, es un matrimonio que ha luchado. Nos explicaban que de alguna u otra forma la pareja no se fracciona, sino entra un proceso de puntos de vista, porque no sabemos cuál es la decisión. Tenemos dos puntos. Sabemos que a veces las mamás son un poco muy protectoras. Tenemos la masculinidad que tenemos donde queremos implementar rigor, pero sobre todo combinar un elemento, que es la parte del amor. Con mucho amor esta familia sacó adelante a su hijo, lo ha llevado hasta la universidad y esperamos que tenga muchísimo éxito en su vida profesional. Vamos a un corte, regresamos, no nos cambien de canal. ¡Gracias!